Hola mamá, ya no llores más, estoy en un lugar feliz, vine a verte en este sueño y quiero cantarte Perdona mamá si aquel día me fui, tuve que salir a defender mi país Nicaragua ya necesitaba de mi, yo se que estas triste porque no volví Disculpe mi reina si la hice llorar, pero esos cobardes me querían matar Creen que lo lograron, pero eso jamás, hoy para mi patria soy inmortal Ellos no sabían lo que me enseñaste, las dificultades con las que me criaste Hiciste de mi un hombre valiente, por eso me fui con mi gente Ellos se que del cielo hoy ven tu dolor, ellos recibirán la justicia de Dios Cuando a Nicaragua devuelva el color, mamita te espero más allá del sol En las noches frías de pleno verano, derramaron sangre de hermanos Por la decisión de un solo inhumano, que quiere que la lucha sea en vano Ahora estoy viviendo en un lugar de luz Aquí el único rey se llama Jesús